Algunas dudas para comenzar tu propio proyecto personal, se las vamos a trasladar a quien sabe del tema. Andy Freire, buenos días. ¿Cómo estás? Con un montón de consultas últimamente. Sí, y ahora de negocios extravagantes, vamos a ver un poco qué nos escribieron. Bueno, vamos a compartir una de esas consultas justamente. A ver, ¿las ideas de negocios extravagantes funcionan realmente? Bueno, yo soy un creyente de que lo mejor es hacer viejas ideas bien implementadas. Vamos a agarrar algo que uno mire, que uno crea que lo puede hacer mejor y ponerse a hacer lo mejor que los demás. Pero hay algunos casos muy interesantes de proyectos así, muy alocados, que le han ido muy, muy bien. Un ejemplo es alguien que, escuchando que toda la gente tenía mascotas y que se quejaban de que llevarla al veterinario, de que había que alimentarlo y todo, creó una piedrita y dijo, bueno, esta piedrita es la nueva mascota, se llama Pet Rock. Vendían una piedra de mascota y compraron. Con un manual con 32 páginas que decía cómo tenías que cuidar a tu mascota. Bueno, vendió un millón y medio de Pet Rocks, se ha hecho millonario esta persona y así hay varias otras historias. Una que a mí me gusta mucho, muy creativa, se llama Santa Mail. Alguien que se puso una dirección postal en Alaska y dijo, bueno, los que quieran escribirle a Santa pueden escribirle con sus pedidos a esta dirección postal. Y por 10 dólares te llega una carta de Santa Claus firmada diciéndote, bueno, he recibido tu carta, voy a ver qué puedo hacer. Bueno, 350 mil cartas multiplicado por 10 dólares, 3 millones y medio de dólares de facturación haciendo eso. Así que se puede ser extravagante, pero es muy importante tratar de hacer viejas ideas bien implementadas. Muy bien, un análisis de mercado, ¿no? Para ver quién compra la roca, quién mata la carta. La roca, la carta de Santa, muchas historias. Bueno, otra consulta, Andy, si te parece. Dale, vamos a verla. Rápidamente. Soy productor de Ayacucho, provincia de Buenos Aires. Hace poco me contaron que existe un tipo de carne japonesa llamada Kobe y que tiene un proceso de producción muy específico. ¿Qué es esto? Bueno, hablando de proyectos extravagantes, el Kobe es como la carne más cara del mundo. Dicen que cuesta 500 dólares el kilo, que hay solo 6.000 vacas que producen esta carne Kobe en Japón, en la ciudad de Kobe, en Japón. Por eso se llama carne Kobe y que tiene un tratamiento casi increíble. Dicen que a las vacas les hacen masajes, les ponen música, los bañan en sake, que es el aguardiente de arroz japonés. Y que de esa manera logran una carne increíble. Un sabor espectacular. Un sabor espectacular. Nunca la he probado, no sé si vos alguna vez la probaste. No, ese precio medio difícil, ¿eh? Mirá que gato está barato, pero igual eso no la quiero. Un bife de chorizo cuesta 400 o 500 pesos para probar solamente esta carne de Kobe. Y aunque parezca increíble, en la Argentina hay algunos que están haciendo experimentos de producir una carne similar a la carne de Kobe. Ellos te certifican que la carne es carne del tipo carne de Kobe. Y hay en la Argentina algunos que lo están haciendo. Con lo cual, a este productor sería interesante que averigüe quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo, y que vea cuáles son los requisitos de certificación de esta carne Kobe, para ver si podemos tener estas vacas tan felices que les hacen masajes, las bañan, les ponen música, y evidentemente te rinden resultados porque es muy, muy caro. Y los productores felices al lograr vender la carne se presionan. Exactamente. No sé quién la compra, pero alguien evidentemente la quiere vender. Bueno, las próximas consultas las va a responder en Bairis Directo Andy Freire. Gracias, Andy. Gracias a vos. Gracias, y hoy es día 28 de agosto. La temperatura en estos momentos 8 grados 8. Según Rollano va a llegar a 23.